Hola, porque este bolero fue de la cintura Cuando llega el baile, llama la lección En el escenario, el cero o no Baila con el cero, como figurín Por eso es que yo digo que este negro tiene fin Si quieres fin, si bailas fin Y gozame, con mucho fin Si quieres fin, si bailas fin Y gozame, con mucho fin ¡Viva! 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 Bueno, familia, ahora vamos a ver Vamos a ver la complicación Vamos a contar algo Vamos a ver Pero, ¿de acuerdo? Pero, ¿de acuerdo? Si quieres fin, si bailas fin Y gozame, con mucho fin Si quieres fin, si bailas fin Y gozame, con mucho fin Viva! 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 ¡Ale, por sådan Heart! ¡Viva! o, dale, sí ¡Ale, sí! Tienes con la carretera A la derecha, la izquierda La derecha, la izquierda La derecha, la izquierda El barbe lowoo Tienes con la carretera ¡Viva! 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 ¡La derecha, la derecha! Llecha, la derecha, la derecha ¡Tienes con que la derecha! ¡IVE! ¡Ale, yes! ¡Ale, yes! ¿Es el es el es que ya aquí no es? ¡Gracias!